No, na ja ni ri, na u, na entendei piu que la marca de agua perjudica todo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este extraño video en donde les voy a explicar brevemente el por qué no deberían colocar marcas de agua sobre sus ilustraciones. Bueno, muchos dirán, muchos de los que ven este video en el navegador de su ordenador van a decir ¡Ay, pero no será hipócrita de ella decir eso si tiene una marca de agua en su video! Bueno, en primer lugar, esa marca de agua es así chiquitita, ni siquiera interfiere con todo esto y solo aparece en el ordenador, en cambio, si ven el video en el móvil, no va a aparecer. No sé por qué, pero es la magia de YouTube. Bueno, y yo estoy hablando de las marcas de agua que ocupan, por ejemplo, toda la imagen, o sea, están así encima. Esta, por ejemplo, es la cara de un chico así todo guapo, pero tiene una feroz marca de agua en su feroz cara. Y bueno, por un lado entiendo que las marcas de agua sirven para que no te roben tú de abajo, pero... Eso en teoría, pero en la práctica el que va a robar va a robar igual, con o sin marca de agua. Así es que además también se puede remover, hay muchos que pueden remover eso. No es tampoco tan complicado, bueno, para ellos, pero para el que no sabe, no es complicado. Y también queda muy poco profesional porque se supone que uno muestre así su arte, su estilo, pero la marca de agua no deja apreciar, es así su ópera tal como es. Así es que, si alguien les dice que pongan marcas de agua, díganle nomás, bueno, gracias por el consejo, pero no le dan caso. En todo caso lo que pueden hacer es poner, no sé, una filmita chiquitita en un costado, en algún lugar discreto, o puede ser incluso una firma camuflada sobre la imagen. Hay muchos artistas de nacimiento que hacían eso, ponían así su firma en algún lugar, equiste el cuadro y me pareció, me pareció sensacional. Pero las marcas de agua sobre las imágenes no quedan bien, queda muy poco estético, la verdad. Y otra cosa que quiero aclarar es que vi también que muchas personas que hacen diseño en canvas, de repente usan esos diseños que son premium y descargan con marcas de agua. Y eso también queda muy mal, queda poco profesional. Y en todo caso, lo que pueden hacer es buscar o teodiseño o pagar. Un dólar no más cuestan cada imagen o cada figura, o menos de eso, ¿no? Es tampoco la gran cosa. Y no sean tacaños. Y eso, tratan de no usar cosas con marca de agua, diseño con marca de agua, fotografías con marca de agua, porque queda así muy... Y parece que es hecho por aficionado al final. Sí, la marca de agua te hace ver más bien como un aficionado que como un profesional. Y si vas a hacer diseño en canvas, que no se note. ¿Entienden? Bueno, eso es todo lo que quería decir. Y para extender un poco más el video, voy a crear algunos puntos importantes. Bueno, yo estuve subiendo estos meses videos todos los días, bueno, casi todos los días de lunes a viernes. Y observé, así que aumentaron también los suscriptores. Bueno, tampoco es comparado con alguien que tiene mil suscriptores, pero ya me entienden. Lo que sí es que voy a limitar la cantidad de subidas por video. Yo sé que si subo contenido todos los días también voy a poder aumentar el tráfico, pero realmente llega un punto en que te agote. Yo hago apenas con mi celular, que apenas rinde. Y prefiero concentrarme más en mejorar mi blog, o sea, mi sitio web de arte y diseño, donde subo talleres gratuitos online. Y voy a centrarme en eso. Voy a intentar mejorar, añadir más contenido, mejorar algunas cosas. Y planeo también cambiar el dominio, o sea, cambiar el nombre y dominio para poder, para ver si puedo monetizarlo. Pero también necesito más teáfico. Y pienso que da el resultado el de combinar texto con videos, porque en los videos la gente puede ver el proceso así de la manualidad, o de la técnica de dibujo-pintura que explico. Pero también vi que son muy populares los temas de dibujo, así tipo de la perspectiva, o de la estilización que hablé también acá en este canal. Y así es que voy a estar publicando menos videos, capaz voy a volver al ritmo de un video por semana. Ya tengo unos cuantos preparados, pero así también me va yo. Voy a concentrarme más en brindar mejores contenidos, de mejor calidad. E incluso comprar una nueva cámara, porque mi celular apenas rinde, a veces ni funciona. Igual, a pesar de todos esos fallos técnicos, agradezco a las personas que pasan por aquí, se suscriben o ven los videos. Y si todavía no se suscribieron, les pido que se suscriban, y que les den like, y que compartan también con sus amigos, para saber más sobre arte y diseño. Y eso es todo, y nos vemos en la próxima. ¡Estupendo!